En nombre de nuestro padre rector, Fray Nelson Antonio Pérez Cano, enviamos un saludo de felicitación a la comunidad académica y directiva del Colegio San Viator. Ustedes han contribuido de manera significativa a la transformación de nuestro país a través de la educación de estudiantes en básica primaria y en básica secundaria. Felicitaciones por este aniversario. Un saludo fraterno.